Bueno, menos pegue, por lo cual no se lo agarró, ¿verdad? Amigo, opa, el compadre ese, ¿eh? Mentira Vos sos el morde, ¿no, Lobo? Sí Ah, con razón salió bien, entonces Sí ¿Dónde está el león? ¡Mierda! ¡4-10, Loli! ¿No? Bueno, anda no estarYeah ¿Este se vago en el highest? Rebel haráviamente los que van a llevar al máximo al final de la temporada ¿Qué suena el nivel de des Director es bueno Es verdad Es verdad Séles ¿elas? Con el ultimo golpe lo mató el gigante, boludo. Era el o ya. No te atrasé, no te atrasé a esa forma. No te atrasé a nada también. No te atrasé a la libre, eh. Estoy tirando con el staff. No sé. Es irudible. No, no te atrasé a la libre. No, te atrasé a la libre. No, me hagan que me atrasé. No, ni siquiera cuando me atrasé. Un extraño que la arena. ¿Qué significa que me atrasé? No, no. ¡Suscríbete! ¡Exacto! ¡Batimos a los 24 boss! ¿Por qué? ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Mira, mira, ahí te puso, te da bastante dentro de toda esa cuenta Para ver que te pongan la esquina de arriba este Dios No, 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 Luna unia de vida Mira, mira